La Bola de México La Bola de México ¡Gracias! Mami, ¿me ayudas? Claro. Ya quité las cintas, ahora las voy a abrir. ¡Qué lindo! ¡Vaya, qué bellísimo! Me trajeron otro regalito. ¡Y vamos a abrirlo! ¡Dale! ¡Vamos a abrirlo! ¡Oh! ¡Oh, my gosh! ¡Qué bello! ¿Viste qué bello? Tú tienes un montón de coñecitos de ella que te hemos ido comprando. Y la verdad es que están espectaculares. Ábrelo un poquito con cariño, suave. ¡Epa! ¡Qué precioso está! Bueno, después te lo ponemos con un outfit o un trajecito que te combine, pero está precioso. ¡Ay, qué bello, Alaya! Esta Navidad te lo tenemos que estrenar. Es digitalねぇ! ¡Cállte! ¡Cállte! ¡Epa! ¡Apá! ¡Gracias!